Y en Cirque du Soleil siempre se ha caracterizado por ser líder en entretenimiento circense con un valor artístico que pues es realmente único en su estilo en todo el mundo. Y precisamente ahora su show Quiram hará presencia aquí en San Diego a partir de mañana. Y hoy nos acompaña Alessandra González quien conforma parte del elenco como Zoe o Zoe en español. Buenos días Alessandra, qué bueno que estás aquí con nosotros. Ella es el personaje principal de Quiram, o sea que cuando vayan a ver este increíble espectáculo pues van a ver a Zoe, toda la función, ¿no? Bueno, sí. Bueno, platícame un poco de ti, sé que tienes bailando y cantando desde que naciste, eres la hija de una cantante de ópera. Mi papá. ¿Tu papá? Sí, fue cantante de ópera. Mi mamá, bueno, bailarina. Bailarina, entonces tienes en la sangre lo de la artisteada, ¿no? Sí, bueno, sí, así parece. Oye, ¿y quién es Zoe en este papel? ¿Cuál es el papel que juegas? Es una niña que es ignorada para sus padres, así que se crea un mundo todo suyo y empieza a soñar y encuentra todos esos artistas y, bueno, que hacen parte de su sueño. Y, bueno, es muy divertido porque sabe muchísimas cosas y ella crece durante el show. Ah, ¿vas aumentando la edad? Sí, es, es buena una... ¿Y cómo la hacen? ¿Te ponen arruguitas de repente? No, bueno, no, 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 no mucho, pero, bueno, conoce a su misma y, bueno, ese es. Eso es. Este espectáculo, bueno, está conformado por 10 actos, no hay muchos personajes, pero me interesa el tema porque es como, pues, un llamado a la sociedad de que la gente es un poco impersonal, ¿verdad? De que ya no hay mucha relación, como tú dices, una niña que se encuentra sola en este mundo. Y, ¿dónde quedan las relaciones, no? Bueno, están sus padres en el principio del show y, bueno, ella intenta relacionarse con todos los que están en... Exacto. Sí, bueno, y creo que alcanza, alcanza muy bien. ¿Sí? Sí. Oye, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde es tu familia? ¿Por qué hablas tan, para tan buen español? Bueno, gracias, soy ítalo-mexicana. Mi... ¿Italiana también? Sí, mi mamá italiana y mi papá mexicano del DF. Ah, ok, de México, qué bueno, qué bueno que estás acá con nosotros. La verdad que interesante que tenemos un talento ítalo-mexicano, ahora sí que representando, pues, al espectáculo circense más grande del mundo, tienen, están en 50 países, tienen 5 mil empleados, bueno, Sergio Soleil es grandísimo en todo el mundo. Y de la música, por ahí leí que es muy dramática la música de esta obra. Sí, muy dramática y muy llena de, de alegría también. Es, es un mix de todo, es así completo el show, que, que puedes escuchar de todo. Es, claro. Algo que te toca mucho y algo que te divierte al mismo tiempo. Así que, es muy completo. Excelente. Oiga, pues, mire, ¿sabe qué? Le voy a poner las fechas en su pantalla en este momento para que usted vaya a ver Quiram. Es el miércoles 30 de marzo, o sea, mañana comienza hasta el domingo 3 de abril en el Valley View Casino Center, que usted lo conoce o lo conocía como el Sports Arena. Ahí está, pues, la página de entender, siguesoleil.com, luego, diagonal, Quiram. Para que no se pierdan este gran espectáculo, Sigues Soleil siempre se ha caracterizado por la excelencia y por tener lo más increíble del espectáculo, del talento, como está aquí Zoe, o más bien, Alessandra González con nosotros. Gracias por estar aquí. Pero, ¿saben qué? Ella no vino con las manos vacías. Tú nos traes un par de boletos que le vamos a agregar a usted. Sí me dicen la llamada, ¿cómo se llama su personaje? Lo estuvimos mencionando durante, durante todo, pues, toda la entrevista. Así que, ¿qué personaje interpreta Alessandra? Al número 858-503-66. Y se va con, a ver, Cirque du Soleil. Muchas gracias, ragazza. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y, de veras, que nuevamente eres un orgullo para nosotros como mexicana, italiana, que seas, pues, ahora sí que la principal en esta gran oca. Es un placer para mí. No, 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 para el contrario, es para nosotros. Nuevamente ahí está Cirque du Soleil. ¡Gracias!